Un momento de contraste se está viviendo el actor César Cailet. Mientras su personaje en Perdona Nuestros Pecados se gana el odio de muchos televidentes, sus seguidores en redes sociales no han dejado de alabarlo por una audaz sesión de fotos. El intérprete de Ernesto Moller compartió en Instagram varias imágenes de pertenecen a este trabajo gráfico, encabezado por la fotógrafa Natalia Belmar y la producción de Goran Curte. Cuando arroba Goran Curte, Meca Partiste y su equipo me invitaron a esta sesión, pensamos era una gran idea hacer algunas tomas en el mar, viña. Fue la última locación, no pudimos llegar de día, pese al frío, aperramos y nos metimos de cuerpo entero al mar. Este es el resultado, señaló el actor en Instagram junto a una de las fotos. Cuando arroba Goran Curte, Meca Partiste y su equipo me invitaron a esta sesión, pensamos era una gran idea hacer algunas tomas en el mar, viña. Fue la última locación, no pudimos llegar de día. Pese al frío, junto a cámara de fotos arroba Natalia Belmar Olmos aferramos y nos metimos de cuerpo entero al mar. Este es el resultado. Gracias por tu cariño, eres una seca. He aprendido tanto contigo, corazón a post-sared by César Caillet. Arroba César Caillet On May 8, 2018 At 10 y 59 de la mañana PDT en las imágenes El actor de 44 años aparece con la camisa abierta luciendo orgulloso su trabajado físico, lo que le valió más de un piropo de parte de sus fans. Que hombre más guapo Muchos saludos, nada más que decir, regio regio regio, a riesgo de manda, pero prefiero irme presa antes de guardarme esto y decirte que eres el bombón más delicioso y prohibido que una diabética pudiera probar, se hizo. Fueron algunos de los comentarios y bromas que se pueden encontrar en sus publicaciones. Otra de la sesión fotográfica a cargo de Arroba Orancourt Makeup Artist Cámara de Fotos Arroba Natalia Belmarolmo Si quieres ver la sesión completa entra al link en mi bio, a post-sared by César Caillet Arroba César Caillet Arroba César Caillet O Jun 5, 2018 At 9 menos 20 de la mañana PDT otra de la sesión fotográfica de Arroba Orancourt Makeup Artist Cámara de Fotos Arroba Natalia Belmarolmo Buen sábado para toda Arroba S Corazón a post-sared by César Caillet Arroba César Caillet On May 27, 2018 At 8 y 30 de la mañana PDT otra de la sesión fotográfica de Arroba Orancourt Makeup Artist Decidimos hacer algunas fotos en este espectacular Ford del año 1946 Gentileza de Arroba Clásico para eventos Créditos Producción y maquillaje Arroba Orancourt Makeup Artist Co-Productor Arroba César Salazar 9-2 Fotógrafa Arroba Natalia Belmarol Morretach Arroba Barra baja Eduardo Méndez Barra baja Assist Fotografía Arroba Papatorus Arroba Bayronino Arroba Sánchez Gatican Arroba César Caillet On May 17, 2018 At 7 y 15 de la tarde PDT Recordemos que esta no es la primera vez que César sorprende con una sesión de fotos así. Hace algunos meses participó en otra sesión de fotos junto a su nuera en la ficción, Fernanda Ramírez. Con la actriz, con la actriz, posaron imitando las míticas fotos de Calvin Klein, donde aparecen vistiendo solo Jeans. Mi amigo y productor de moda y productor de moda arroba el Rodri Farias nos invitó a arroba la Fernara Ramírez y a mí a volver a los y recordar las icónicas campañas de arroba a Calvin Klein. Gracias por la invitación y gracias al talentoso equipo detrás de esta sesión. At a studio of camera at Loretto underscore gibberd maquillaje y pelo. At rare erosable at Pamacorca. Arroba César Caille, on May 1, 2018 At 9 y 41 minuto de la mañana PDT Actualmente, el personaje de Caillet vive momentos claves en la producción de Mega, luego que se descubriera que su hija mantenía una relación lésbicas, lo que ha desatado el enojo de toda la familia. El hombre, que incluso quiso llevar a su hija a un médico para que la sanara, ha despertado el enojo de los seguidores de la teleserie. At a caras de Aspenora Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.